Hola, soy Antonio Andrade, actual presidente de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista desde el año 2013. Desde esa época, la Asociación de Vecinos Unidad venimos desarrollando un trabajo en tres vertientes diferentes. La primera de ellas es hacer propuestas a las diferentes administraciones, fundamentalmente al Ayuntamiento de Sevilla, en lo que es la mejora del hábito urbano. La segunda vertiente que modestamente estamos trabajando desde el 2013 y es dinamizar actividades culturales, deportivas y lúdicas en nuestro barrio. La tercera vertiente es un tema que nos ocupa y nos preocupa a la Asociación de Vecinos, es el tema de la integración vecinal. Aunque es cierto que aquí en Bellavista no tenemos graves problemas, pero bueno, venimos ya desde hace unos años desarrollando actividades en las comunidades educativas y también talleres para personas mayores. Gracias a la colaboración del área de cooperación y sexualización del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias a la colaboración de vecinos y vecinas de Bellavista que efectivamente lanza un mensaje en contra del racismo y la xenofobia. Quiero terminar reiterando el agradecimiento y la colaboración de estos vecinos en la colaboración de este evento. En principio digo que la inmigración nadie es inmigrante por gusto ni por placer, más bien por obligación. En mi familia había inmigrantes, tuvieron que emigrar a Alemania y estaban deseando volver a España. En cuanto se jubilaron se vinieron otra vez para España, entonces quiero decir con esto que por más gusto que estuvieran trabajando en Alemania y por muchos amigos que hicieran y por muchos conocidos que tuvieran, pues siempre tenían la cosa de volver. Así que todo inmigrante que esté en España, sea del origen que sea, evidentemente quiere estar con su familia, quiere estar en su país. Yo en un momento de mi vida me fui a Inglaterra y estuve cuatro meses nada más. Me fui por gusto porque quería conocer el idioma, porque quería una experiencia nueva y yo sentí la inmigración en mis carnes. A mí me trataban fatal a la hora de buscar los trabajos, nos daban lo peor, a los españoles no nos querían ningún sitio. Y la verdad que eso hace que empatice mucho con la gente que no está en su país, que está aquí. Y realmente en Mediavista yo creo que se recoge bien a la gente, que la gente se integra y el tema que se comenta de que vienen a quitarnos el trabajo o que vienen pidiendo ayudas. Aquí realmente para pedir una ayuda tú tienes que haber cotizado, tienes que haberte preparado. ¿No es que los inmigrantes nos quitan el trabajo? No, el trabajo que no queremos, ¿no? Porque los inmigrantes trabajan realmente en lo que los españoles no queremos trabajar y al final aportan más de lo que ellos consumen, ¿verdad? Que no es cuestión de eso y que a cobrar el paro, cualquiera tiene que tener algo cotizado antes, pues un inmigrante es exactamente igual. Entonces hay muchos bulos que se ponen a decir cosas que realmente lo compruebas y no es verdad y entonces eso hace que crees un odio que realmente cuando tú conoces a la persona no existe, ¿sabes? La persona es que es persona, no es inmigrante. No es una cualidad de la persona ser inmigrante. Inmigrante es una obligación y ya está. Y el que es inmigrante lo es porque de verdad no tiene otra opción. Porque a ti te gusta ir desde tu casa, de tu familia, de tu gente, no. Es que eso lo haces por necesidad, por una guerra, porque no es por economía, porque el país no está bien en ese momento. Pero por placer como me fui a Inglaterra, no. Seguro que no. Eso solamente lo hacemos los europeos. Hola, mi nombre es Adame, de origen marroquí. Llevo en España 19 años. Desde siempre he vivido en Villavista. Me siento integrado y los vecinos me tratan muy bien. Todavía no tengo doble nacionalidad. Vine a España para mejorar mi situación laboral. Los inmigrantes que llegan a España lo hacen para mejorar. Considero correctamente el recibimiento que da España a los inmigrantes. Y lo hacen bien. También pienso que el trato es el mismo a todos los inmigrantes. Y no existe prejuicio hacia los inmigrantes. Colaboro con la Asociación Musulmana del Barrio. Mi nombre es Carlos Girón Payero. Soy el actual presidente de la Unión Deportiva de Bellavista. El club fundado es en el año 1975. Es el club de fútbol de aquí del barrio de Bellavista. Un club que colabora con todas las entidades de aquí del barrio. El tema de la cabalgata, el tema de cannavales, el tema de concursos de rock. Cualquier cosita que nos piden desde la Asociación de Vecinos que esté a nuestro alcance. Pues ahí está siempre el club para echar una mano. Con lo que respecta al tema que nos atañe de racismo y xenofobia, nuestro club es un club que tiene las puertas abiertas y las ha tenido desde sus inicios. Por aquí, desde que yo empecé hace ya bastantes años, con ocho o nueve años, siempre recuerdo el haber jugadores de diferentes países que vinieron aquí como inmigrantes y han estado aquí jugando, como puede ser Adiún. Recuerdo ya un poco más reciente a Babá, que incluso una familia de aquí del club lo acogió y lo estuvo viviendo en su casa. Y bueno, actualmente, pues en la mayoría de los equipos tenemos a chavales que han llegado a distintos países del mundo. Han llegado aquí al barrio, a ellos les gusta el fútbol, aquí se les ha dado la oportunidad de practicar el deporte y bueno, siempre que cumplan con los valores que aquí se les intentan transmitir, pues bienvenido sean. Forman parte ahora de distintas nacionalidades, como pueden ser. Tenemos gente de Argentina, gente de Marruecos, gente de Georgia, gente de Sierra Leona y bueno, estamos abiertos y le damos la posibilidad de practicar el fútbol a cualquier chaval que quiera practicar deporte. Fui fruto de aquellos inmigrantes que se fueron a la Alemania profunda cuando realmente hacían faltado unos puestos de trabajo. La inmigración se lleva por bandera y la inmigración, la palabra en sí, da un poco de nostalgia, da un poquito de pena y prácticamente tiene que abandonar muchos seres queridos familiares y debes de posicionarte para enfocar un bien común. Fui fruto de la inmigración de unos padres que muy jóvenes emigraron a Alemania en aquellos años, los años 60-70, pues no había trabajado aquí en España. Entonces resulta que con unos pequeños ahorrillos se vinieron aquí a esta tierra bendita, a mi barrio de Bellavista y montaron esta maravillosa cervecería Barca Silva. Bellavista tiene un ADN muy especial dentro de la inmigración, porque Bellavista connota un asentamiento de muchas familias del Canal de los Presos y no es una inmigración extranjera, sino comarcal, interprovincial y sabemos de nuestras raíces y de nuestras carencias a la hora de extenderle la mano y ser dos solidarios en pos de los demás. Bueno, pues yo creo que dentro de toda la historia hay un poquito de confesión en el que va del intrusismo a la hora de aportar hacia los inmigrantes que se les quita en el momento del estado del bienestar del que está aportando la seguridad social. Yo creo en todos los derechos y todo por el mismo rasero. Aquí no creo que se les regale nada a nadie. Aquí vienen en un momento dado para remar en la misma dirección todas las razas culturales y que aportan dentro de los mismos a la misma causa. Hay una serie de contradicciones que si el nacional, chino, que se les perdona, se les condona impuestos, al otro se les... no, no creo, no. Yo creo que todos vamos a una y prácticamente no se teme de confundir las cosas y sacarlas de contexto, ¿no? Bueno, todo el mundo me conoce. Mi nombre es Cami, como viene reflejado en la tienda. Soy de origen iraní o persa, aunque mucha gente del barrio pensaba que yo era marocí, pero vamos, que soy de Persia. Y llegué a España concretamente el 11 de mayo de 1979. El motivo de salir de mi país, pues, para conocer otro país, otra cultura, porque desde que tenía 15 o 16 años siempre decían mis padres que quería conocer otra cultura. Pues viajé a España para irme a los Estados Unidos para estudiar, porque en ese momento la embajada de Estados Unidos estaba cerrada, entera, por el motivo político con mi país. Pero cuando llegué a España, a Madrid, pues me gustó, pues me quedé aquí. Y me alegro un montón de no haberme ido a Estados Unidos. Y la verdad, desde que yo estoy en el barrio, desde 1982, siempre he recibido un trato cordial, con cariño y jamás he sentido racismo ni he sentido rechazo. Y yo creo que el motivo fundamental es que la integración mía en la sociedad. Yo creo que hoy en día cualquier emigrante puede venir aquí, pero siempre y cuando no intente imponer sus costumbres en la sociedad. Entonces eso provoca, pues, rechazo y racismo. Entonces yo, la verdad, desde que soy aquí, he recibido con mis amigos, con los vecinos, con los clientes, jamás he tenido problema con nadie, me he ido bien con todo el mundo. Y la verdad, todo el mundo puede vivir en armonía y en paz, etc. Aunque yo practique otra religión, que no sea católico, pero la paz y todas las religiones son iguales, entonces, de llevarnos bien. Yo lo único que siempre he dicho a mis amigos cuando me preguntan, ¿qué tal te llevas aquí con la gente? Si la gente te mira de una humanidad rara, digo, no. Porque además que todo el mundo me dice que yo soy uno más de aquí, porque si yo tengo mis costumbres y mis raíces y todo en mi casa cuando pasa nada, lo que no puedo imponer mis costumbres en la sociedad española, porque para eso tendré que volver a mi país. Lo que sí quería comentar a los vecinos, hay rumores por ahí que los inmigrantes no pagamos absolutamente nada, ni pagamos hacienda, ni pagamos la seguridad social, y eso no es cierto. Yo desde que tengo negocio, empecé en 1986, cotizando en la sociedad social, haciéndome declaración de la renta, pagando mi módulo, todo, y la basura y todo. Es decir, todo esto que dicen son rumores, y eso hace que la gente rechace a los inmigrantes. Y no hay que echar cuenta a todo eso que sale por ahí. Hay que averiguar si es cierto o no es cierto. Para eso hay organismos, uno se acuda a Hacienda, o a Ayuntamiento, o a la sociedad social, y se informa. Y eso es una forma de evitar que haya mala relación entre la gente de aquí con los inmigrantes. Mi nombre es Joaquín Nieto, soy natural de Bellavista, nacido aquí. Tengo en mis estudios académicos, soy profesor de ciencias sociales, y actualmente soy vicepresidente de la Fundación Mezquita de Sevilla. Con lo cual me he puesto muy próximo al tema de la inmigración. La cuestión actual de la inmigración es una cuestión endémica y sistémica. Forma parte de las contradicciones que el sistema capitalista propiamente crea entre los países y los territorios. Nosotros vivimos en España estas propias contradicciones, creando regiones ricas y regiones pobres. Pero a nivel mundial también se han creado países ricos y países pobres. Los países actualmente migrantes son países que han sufrido una gran etapa de expoliación colonial. No podemos olvidarnos de estos apuntes, no podemos olvidarnos de esta situación. Es muy importante tenerlo en cuenta para ahora evaluar cómo actúan los países con respecto al recibir personas que vienen de esos países que antes han sido expoliados por los capitales europeos e internacionales. España es un país que fue emigrante. Conocemos en nuestras carnes todo lo que significó la migración a partir de los años 60 a Europa. ¿Cómo no vamos a recibir bien a la gente que viene buscando el pan de sus hijos? Nosotros migramos buscando el pan de nuestros hijos. ¿Cómo ahora vamos a cerrar las puertas a la gente que viene con la misma situación? La xenofobia no ha sido una de nuestras características, todo lo contrario, la solidaridad con el que llega. Esto es algo importante a dejar porque en la historia bellavista se compuso de gente que vino de diversas partes de Andalucía buscando el pan de sus hijos. Por lo tanto, nosotros hemos de ser solidarios con la gente que hoy vienen a trabajar y suponen una riqueza para el país que los recibe. No olvidemos que cogen los trabajos que nosotros no queremos. ¿Cuántos? ¿Cuántos andaluces van a la fresa? ¿A cuántos se les ha ofrecido el trabajo y prefieren otro trabajo y no ir a la fresa a los frutos rojos o a los espárragos? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ellos lo hacen. Ellos lo hacen y están dispuestos a hacerlo para dar riqueza a nuestro país y a nuestra tierra. El gobierno de cada país debe de poner los medios necesarios para que estas personas sean bien acogidas. Nosotros lo hemos sido en Europa. No lo olvidemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelson González y soy ecuatoriano. En la época cuando llegué aquí teníamos un corralito. Pero sin embargo eso no fue mi motivo por el que vine aquí a España. Más bien fue por presión médica. Acababa mi mujer de tener un hijo y mi cuñado que vive aquí en Madrid me dice mira, que por qué no se viene acá y voy a dejar tu invitación y si quiere se quiera, si no pues se regresa a su país. Entonces ella había hecho los trámites y cuando me dijo a mí, mira, que mañana ya hay que irnos a España. ¿Cómo? Entonces fue una sorpresa para mí y tuvo que hacer los trámites para que, como yo tengo una empresa ahí, pues dejar a otra persona encargada. Y así que vinimos. Y cuando ya estuvimos aquí, al siguiente día me llamaron para ir a trabajar en, no sé, por Móstoles. Se acabó el trabajo ahí. Luego me invitaron a ir al Fuerte de Santa María y ahí tuve un hijo. Y luego ahí me salió una oferta de trabajo aquí en Sevilla. Y desde ahí estamos aquí. En 2003 llevamos aquí en Bellavista. Y de la nacionalidad española, pues no, no saqué nunca. Porque yo decía, si a mí me tratan como un español, no me hace falta. Y ahora que yo me pongo a derivar, cuesta 300 euros hacerse español. Y yo no tengo para hacerme español. Y bueno, el trato que he recibido aquí en España, pues, como todo, siempre ha habido unos altos y bajos, unos bajos que otros, buenas personas y de todo. Y en fin, yo estoy agradecido y como algún día me preguntaron, ¿y tú te vas de tu país? Digo, si no me iré ni de visita, yo ya no voy de aquí ni a patadas. Así que, un gusto estar aquí y colaborar por lo que se pueda. Buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Vigüenza. Soy de Ecuador. Llegué a España en el año 2001. Y gracias a un acuerdo de trabajo de mi esposo, venimos por tres meses y se nos alargó tanto porque encontré lo más bonito que fue mi embarazo. En el cual obtuve los mayores cuidados durante largos ocho meses de lucha, de embarazo, hasta que nació mi niño, que mi niño es gaditano. Tiene actualmente ya 18 años y nos hemos radicado en la barriada de Bellavista de Sevilla. Mi labor aquí es colaborar con, no solamente con inmigrantes, me he involucrado mucho con toda la gente de aquí, propias de aquí y extranjeros también. Colaboro con la iglesia de aquí, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del cual me encargo en ayudar en condiciones de personas que llegan acá sin trabajo, del cual nosotros tratamos de conseguirlos y darles una mano para que tengan una salida. Yo sé que tal vez sea muy criticado de que son personas que no tienen papeles indocumentados. Pero hay que darles la facilidad porque todos no venimos con papeles, venimos con la lucha, ya sea aquí en España o en otro país. Y entonces, y lo hacemos, yo lo hago no solamente con inmigrantes, con gente propia, porque ahora la situación está muy mala y se está dando la ayuda. Yo tengo y agradezco a Dios que yo tengo un trabajo del cual va involucrado con la ayuda a personas mayores. Mi día a día en el cual yo tengo un vínculo más, donde me comunico y me entero de trabajos dentro de esa facilidad es la que tengo. Y a nosotros llegamos aquí ya más o menos de 20 años a 19 y aquí. Me veo muy compenetrada aquí con toda la gente del barrio. No me siento extranjera, me siento una más aquí, del cual yo agradezco. Y con decirles que ya tengo años aquí que no he regresado a mi país. Muchas gracias. Buenas tardes. Somos un matrimonio que vive aquí en el barrio. Llevamos aquí ya tiempo con nuestra familia y los amigos. Soy Maris Pérez, soy de Bellavista de toda la vida. Él es mi marido, viene de Senegal. Él lleva ya 15 años, ¿no? 15 años, lleva ya así en España. Y bueno, yo pienso que la inmigración es una parte muy importante para un país. Pero claro, hay muchísima gente con perjuicios, con miedos a que nos impongan su religión, su cultura, quitan el trabajo. Todos estos son múmulos y comentarios que perjudican a la inmigración. Yo pienso que es una parte fundamental para la economía, para el crecimiento tanto natal, de la natalidad en un país, como culturalmente y como crecimiento de nación. Bueno, yo gracias, yo te voy dando las gracias, antes que nada, en este país, de haber cogido bien, la verdad. Porque la vida así, todos no pueden ser iguales. A veces hay algunas cosas que no se pueden evitar, porque la vida así, todos no son iguales. Pero la parte más bonita, yo me quedo con esa parte, porque sinceramente en este barrio me tratan muy bien y me siento en mi casa, estando dentro del barrio sinceramente. Porque llevo ya aquí 15 años, casi todo el mundo me conoce, tengo amigos aquí que me conocen y me tratan bien. Sinceramente no tengo quejar ninguno con ellos. Yo aquí en Bellavista no he notado particularmente que haya muchos racismos o rechazos a gente de otra raza. Nosotros tenemos a nuestro hijo, está totalmente integrado en el colegio, sus compañeros genial con él, los padres de sus compañeros magníficamente con el trato a mi hijo. Él juega en el Bellavista, en el Bellavista también está acogido perfectamente, integrado en su grupo y en su colegio es uno más. No miran el pueblo que su quiere, es uno más. También es verdad que yo también veo que cuando los inmigrantes vienen de otras partes de Europa no se consideran inmigrantes. Son como una clase social superior y son como más admitidos. Y es verdad que tanto los africanos como los sudamericanos les cuesta un poco más trabajo abrirse de puertas, tanto en terreno laboral como en mis padres, que cuando vienen de otras partes de Europa. Yo sinceramente de este tema lo que puedo decir es muy sensible. Es que es nuestro deber de ser inmigrantes y intentar integrarse. Pero a veces te lo dicen arriba pero las puertas te lo cierran. Porque si te ven siempre como inferior mentalmente, económicamente, entonces te va a costar integrarse realmente. Pero con todo eso yo veo que no es racismo, yo no lo voy a llamar racismo. Porque si lo miramos bien de una forma yo no lo voy a llamar racismo. Ese es tener miedo de algo nuevo. Tener miedo de algo que no conocen. Yo así lo veo. Y encima más lo que le provoca más lo que la gente dice por ahí. Que los inmigrantes hacen esto, hacen esto, lo otro, hacen lo otro. Pero no somos todos iguales. Cada uno y su pensamiento y sus cosas. Pero hoy en día eso está aumentando de otra parte también. Porque ya mucha gente está creyendo que los inmigrantes vienen para perjudicar. Y realmente no es así. Porque si lo miro bien, la mayoría que están aquí están por algo. Entonces tiempo no tienen para intentar hacer algo que perjudicar tanto. Porque ellos se dedican más a ellos mismos que poder ayudar a los que dejan atrás y tal. Pero así también tienen que hacer la cosa porque no sé cómo explicarlo. Pero es imposible que seamos todos iguales. Pero yo sinceramente he viajado a todos los sitios de España. He viajado a España entera sinceramente. Pero Sevilla se siente un poquito diferente. La gente más abierta, la gente más sociable. Todo eso se nota. Y en este barrio igual. Yo de verdad nunca he tenido algo raro en este barrio. Estoy bien aquí. Me siento como en mi casa sinceramente. En este barrio. El barrio igual. 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 Gracias.